hola amigos en este vídeo les voy a mostrar un tip de jardinería que les va a gustar mucho si ustedes no cuentan con mucho tiempo para poder licuar los desechos orgánicos pues le voy a dar esta opción que es rápida y efectiva máximo les quitará 5 minutos de su tiempo primero vamos a realizar una poda a esta hermosa orquídea de tierra cojan los sobrantes de la cocina y apliquen directo a sus plantas estos desechos recordar no aplicar semilla de los alimentos solo cáscara y también apliquen tierra encima para que no vengan las mosquitas eso lo pueden hacer cada mes a sus plantas y notarán que sus jardines van a agradecerles con un despliegue de flores antes de terminar quiero mostrarle las plantas que les aplique el abono de naranja y zanahoria aquí tenemos estas rosas el ciclo de sus flores ya se secaron y se cayeron como es lo normal y con el producto que le aplicamos en el vídeo anterior ya está emitiendo nuevas rosas ya tiene sus botones para mostrarme otra vez sus flores las petunias siguen alegrándome el día con sus flores al igual que el amor de un día un saludo muy especial a genoveva chan que me escribió en el vídeo anterior espero que les haya gustado este vídeo no olviden suscribirse a mi canal darle me gusta y compartir el vídeo en sus redes sociales hasta la próxima